En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada a la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, Es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, Tranquilícense, y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, Ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, Sálvame, Señor. En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Bienvenidos al estudio bíblico correspondiente al domingo 19 del tiempo ordinario. En este domingo tenemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. Ya escuchamos la narración. Y un primer dato al principio de la lectura del Evangelio es que Jesús, después de la multiplicación de los panes, no voy a hablar nada de eso, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Pensemos en este empujón que Jesús les da a los discípulos a meterse en la barca e irse a la otra orilla. Es como un esfuerzo espiritual de reflexionar en la barca. La barca es tu vida, la iglesia, la comunidad, pero juntos como discípulos moverse de esta orilla a la otra. ¿De dónde puede salir eso? Al principio del texto pasado, en los primeros versículos del capítulo 14, mucha gente, mucha gente que había venido a ver a Jesús, Él habló con todo el mundo. Se volvió tarde y los discípulos querían que Jesús despidiera a la gente y ellos no habían comido nada. Y entonces para los discípulos era más fácil que ellos se fueran. Jesús les dijo, denles de comer ustedes, háganse comida ustedes para ellos, háganse disponibles para las necesidades de esta gente. Ellos dijeron, pues que no tenemos nada con que alimentarlos. Y apareció alguien, una persona pequeña, simple, sin nombre, que tenía un poquito y no se quedó nada para Él. Lo entregó. Jesús lo toma. Cuando está en sus manos es diferente. Dio gracias primero. Todo es gracia. Lo partió, lo entregó, y entonces es tomar, dar gracias, partir y compartir. Y ajustó para todo el mundo. De querer despedir a la gente, es decir, me deshago del problema. Jesús los metió dentro del servicio necesario y les dijo, ¿qué es lo que hay que hacer? Agarrarse de Dios, aún con lo poquito que usted tenga. Todo lo poquito que puedas hacer de esfuerzo para sonreír, para ayudar a alguien. Hazlo al estilo de Jesús. Da gracias. Parte y comparte. Tú eres ese pan también que tiene que partirse y compartirse. Devolverás bendición. Ahora Él les dice, pues ahora vayan al otro lado. Cambien de lugar. Cambien de perspectiva. Hay una perspectiva en la cual tenemos que crecer. Jesús se quedó con la gente. Llegada la noche, Él estaba solo allí. Salta a una escena distinta. Nos dice que, entre tanto, la barca ya iba muy lejos de la costa. Van bien los discípulos en la barca de la iglesia, en la barca de la comunidad. Van avanzando hasta para llegar a la otra orilla. Pero las olas la sacudían a la barca porque el viento era contrario. Es que es fácil cambiar. No, no es fácil. Y hay una, hay una tormenta en este caso. Una tormenta que les impide a ellos tener un desplace facilito. Para todos en la vida hay momentos que son más fáciles que otros. Y a veces cambiar de opinión es muy difícil. Cambiar de actitudes y de comportamientos puede ser muy difícil. Y se vuelve como una gran tormenta para nosotros porque le tenemos que luchar al ego muchísimas veces. Pero ya aprendimos que con poquito que se haga, si se agradece, se parte y se comparte, Dios lo multiplicará. Así que es la esperanza que nosotros en ese camino de conversión podamos recordar siempre las actitudes de Jesús. Por eso Jesús nos empuja siempre a evolucionar, a crecer, a agrandar el corazón para que haya más espacio para Dios y su gracia. Pues ellos están teniendo un tiempo difícil. No es tan fácil cruzar el lago entonces. Pero ahí van. Las olas son fuertes. El viento está fuerte contra ellos. Y dice el texto, y eso fue en la madrugada. Así que ya casi que va a salir el sol. Ya va a salir la luz. Y muy lindo porque el texto nos habla como en código, digo yo. Mientras tanto, la barca iba lejos de la orilla de la costa y las olas la sacudían. No era fácil ese desplazamiento porque el viento era contrario. Así es en la misión. No todo sale como uno lo espera. Uno se enferma y uno quiere recuperarse y no se recupera tan rápido como uno quisiera o los resultados no son los mismos. Uno quisiera poder perdonar. Uno quisiera poder aprender a avanzar en la vida cristiana. Y a veces damos más pasos atrás que hacia adelante. Como si el viento estuviera en contra de uno. Pero hay que continuar siguiendo. Lo lindo es que dice el texto a la madrugada. Es decir, ya va a venir la luz. Hay una tormenta horrible. Aclaro, las tormentas no son malas. Porque a final de cuentas, Dios no envía las tormentas. Dios no es el que castiga con tormentas en tu vida. Llámalo como quieras llamarlo. Tentaciones, problemas, situaciones dificilísimas que son que son terribles de poder superar. Las tormentas van a aparecer. Somos humanos. Somos humanos. Nos enfermamos. Hay consecuencias a lo que hacemos. Decimos y comemos. Así que siempre tendremos alguna que otra tormenta. Pero tenemos que aprovechar de nuevo en ese proceso cristiano de crecer. Para que no crezca la tormenta, que crezca el Señor dentro de nosotros. Con poquito puedes hacer mucho. En todo caso, los discípulos están siendo sacudidos por la tormenta en ese momento. Ya era de madrugada. Es decir, la luz ya va a salir y Jesús viene caminando sobre el agua para encontrarlos. Hay muchos datos ahí tan lindos. Primero que todo, que Jesús no los deja solos. Jesús no los manda en esa misión de cambiar de orilla, de evolucionar, de meditar, de pensar qué es lo que tengo que hacer para mi futuro. No te va a dejar solo. Y si hay un momento de pelea, espiritual dentro de mí, el Señor estará al lado tuyo. Caminará sobre las aguas, dice el texto. Caminó. Lo vieron andar sobre las aguas. Este es un signo muy grande. Está diciendo que Jesús es Dios por un lado. Solo Dios es el que puede agarrar elementos que son imposibles de dar forma, como el agua. Usted la agarra y no puede darle una forma. Las aguas y los grandes espacios de agua para los antiguos era como el mal. Pensaban que habían monstruos que se tragaban a la gente, porque a veces la gente se ahogaba y no la encontraban más. Ellos piensan entonces que hay alguien que gobierna la muerte en esas aguas. Jesús viene caminando sobre ellas. Es decir, este es Dios, el Dios de la vida, no el Dios de la muerte. Es el Dios que es capaz de controlar aquello que es impensable e incontrolable para nosotros, los seres humanos. Pero ellos no lo saben por la tormenta, el viento, las sacudidas que tiene la barca. No reconocen que es Jesús. Y piensan, es un fantasma. Y comenzaron a dar gritos de terror. Pero Jesús enseguida los calmó. Tranquilícense. No teman. Soy yo. El texto en griego dice, por supuesto, yo soy ego e iní. Yo soy. Como Dios en el Antiguo Testamento, ¿quién eres? Yo soy el que soy. Así es Jesús. Por supuesto, para las traducciones, para entenderla más fácil, lo ponen, tranquilícense, no teman. Soy yo. Pero ellos al escuchar esa voz del yo soy, conocen esa voz. La tormenta tiene un sonido distinto. Los problemas, las tentaciones, todos los obstáculos, las enfermedades, todo tiene un sonido distinto. Pero la voz del maestro también tiene un sonido hermoso, creativo, sanador. Un abrazo, escuchar ya su voz. Así que de fantasma pasa a reconocer. Este no nos dijo, soy Jesús. Yo soy. Y con eso fue suficiente para sus oídos. Él viene. Él viene. Mi paz, mi tranquilidad, mi fuerza, mi descanso, mi perdón, mi alegría. A la llenura de espíritu viene el que es. Pedro. Pedro. Pedro comienza a hablar entonces. Pedro le dijo, Señor, si eres tú. Esa frasecita tiene un poquito de problema porque es la misma frase que utilizó el diablo en el desierto. Si eres el hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y empezó con esa frase, atentarlo. Si eres. Y Pedro también le va a decir de la misma manera. Si eres tú. Y el Señor dice, soy yo. Claro que soy yo. Pero le pide, mándame ir a ti. Esa parte es hermosa. Es decir, Señor, yo quiero seguirte. Estoy en medio de la tormenta. Me confundí pensando que eres un fantasma, pero eres tú. Y si eres tú, manda que yo continúe siguiéndote. Esa parte es profunda y hermosa. Yo quiero seguirte. Hay tormenta, pero yo quiero seguirte. Te oigo en medio de la tormenta, pero yo quiero ir a ti. Ahora viene algo que es un poquito más problemático. Decía un padre italiano. El problema es que le dijo, yo quiero ir hacia ti y mándame que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas. No le dijo, yo me tiro a nadar, pero hazme llegar a ti. Háblame para saber dónde estás, para poder ir a buscarte. No. Yo quiero ir sobre la tormenta, Señor. Yo quiero ir sobre las aguas como tú. Y Jesús no se niega. Jesús no se niega nada. En este caso, la formación de los discípulos es fuerte. Este caminar sobre las aguas es como querer decir, la cruz, yo la viviré. Pedrito, no sabes de lo que estás hablando. Quieres pasar por la primera clase de caminar sobre las aguas. Eso es un poquito problemático, pero Jesús, que no se niega nada, le dice, ven, ven. No te digo que camines sobre las aguas, pero te digo, ven. Y Pedro comenzó, dice, a caminar sobre el agua hacia Jesús. Esa parte es muy linda. Ese es el objetivo de la vida cristiana. Usted tiene su trabajo, pero recuerde que su trabajo no es el objetivo final de tu vida. Es parte de lo que haces en tu vida. Todo lo que tienes es parte de lo que tienes en tu vida como un regalo. Pero el objetivo más importante es Jesús, es Dios. Nuestro principio y nuestro fin. Y que todo el trayecto vivificado por Jesús tendrá sentido. Si tú eres ingeniero, si eres enfermero, si eres doctor, lo que hagas, astronauta, matemático, físico, todo. Si Jesús está en las fibras de tu corazón y de tu alma, todo lo que hagas será una bendición para ti y para los demás. Habrá multiplicación. Pues entonces, Pedro caminando ahora hacia Jesús, esa parte es muy cristiana, es la meta de todos nosotros. Queremos caminar hacia ti. Pero dice el texto que viendo la fuerza del viento, sintiendo la fuerza de la tormenta, le entró miedo y comenzó a hundirse. El objetivo era claro al principio, lo que decía, seguir a Jesús, tener a Jesús, encarnar a Jesús en lo que hago, hará que todo lo que yo haga al lado sea una bendición. El problema es que Pedro ahora ya no solamente quiere ir hacia Jesús, sino que comenzó a ver la tormenta y la ferocidad de esa tormenta en su vida. Y comenzó a tener miedo. El miedo no es buen compañero, no es buen consejero. Y comenzó a hundirse. Y comenzó a hundirse entonces en el mar. Y Jesús le tiende la mano inmediatamente. Pero Pedro hizo una proclamación de fe que también me gusta. Yo le doy gracias a Pedro por haber hecho esto, porque me pone también en el camino de la esperanza, en el camino de sentirme también a veces tan orgulloso que puedo sobrepasar esto. Y cuando me veo hundiendo, me doy cuenta que yo ridiculizaba a Pedro, pero que yo soy Pedro, que también me voy para adentro. ¿Pero qué puedo decir? Mirar a la cara a Jesús y decirle, sálvame, Señor. Tú eres mi Señor. Perdóname que he volteado mi rostro hacia la tormenta, que he volteado mi rostro hacia mi ego, que he volteado mi rostro hacia el miedo. Pero me convierto para decirte, Señor, sálvame. ¿A quién más puedo ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que esa parte es como una profesión de fe de Pedro. ¿Quiero ir a ti? Genial. Ese es el objetivo de la vida cristiana. Sobre las aguas, es decir, sobre la tormenta. Yo quiero ir sin problemas. Ahí sí. Apenas vio la ferocidad de la tormenta para abajo. Se dio cuenta de la humanidad y de la debilidad humana en ese proceso. Pero reaccionó con gusto para decir, Señor, ¿a quién puedo ir? Solo a ti. Sálvame. Y Jesús le tiende la mano, dice el texto. ¿Y ya será que Pedro ya estaba en el... No sabemos. Lo lindo es que el Señor le tiende la mano. No le empezó a decir, ¿viste? ¿Viste? ¿Cuánta agua me estás tragando ahora? El Señor no se goza en esas cosas. Le tendió la mano y lo sacó y le pone un nombre. Hombre de poca fe. Hombre de fe pequeñita. Pero qué bueno que tienes fe. Ahora la cuestión es, ¿por qué dudaste entonces? ¿Cuánta fe se necesita para esto? Se necesita tal vez de la semilla de mostaza. Y le puedes decir a una montaña que se cambie. Y le puedes decir al psicomoro que se trasplante. Así que, hombre de poca fe, tienes lo que necesitas. Tienes lo que necesitas, pero pusiste la atención en el lugar incorrecto. Y eso te llevó a dudar de ti mismo y del amor que yo tengo por ti, Jesucristo, hacia ti. Es ahí donde está la clave. Pero Jesús no lo está reprochando, pero sí le está diciendo, reflexiona en esto que pasó. Porque esto te llevó a una duda. ¿Por qué dudaste? Porque ya tenías la poquita fe que necesitabas. ¿Por qué dudaste de esa pequeña fe? Porque dejé de verte a ti, Señor. Porque dejé de verte a tus ojos. Dejé de observar tus ojos y escuchar tu voz maravillosa. Eso es lo que me pasó. Y comencé a ver las olas. Comencé a sentir la fuerza de la tormenta, la fuerza de la enfermedad, la fuerza de los insultos, la fuerza de la negatividad de muchas personas. Y comencé a hundirme, Señor, en desesperación, depresión, el ego, tantas cosas. Gracias que me salvas. Gracias que me sacas, aún con mi pequeñita fe. Cuando subieron a la barca, los dos, el viento se calmó. Jesús es el puerto, es la llegada. Cuando lo recibimos, cuando se monta a la barca, mi vida, la comunidad, la iglesia, es en la barca, las tres, cuando se monta Jesús, el viento y la tormenta se calma. Y los que estaban en la barca, dice el texto, los discípulos, se postraron y le dijeron, realmente, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Ya lo presentíamos, lo sabíamos, teníamos el instinto, pero no hay nadie más que pueda controlar este elemento líquido, solo tú. Si controlas esto, Señor, la muerte no tiene poder sobre ti, porque recuerde, los cuerpos grandes, el agua acumulada, es como donde está la muerte para ellos, los lagos, los mares. Ven en Jesús, nada, nada tiene poder sobre ti. Tú eres el Hijo de Dios. Pues, entonces, en ese proceso, para todos nosotros, los cristianos, a los que estamos avanzando, en el conocimiento de Cristo Jesús, en fundamentar y cimentar nuestra fe, ¿qué te distrae? ¿Qué te distrae de la vida cristiana? ¿Cuáles son las cosas que se vuelven las olas, que se vuelve la tormenta alrededor y que te distrae y confundes a Jesús con un fantasma? Uno, Dios no existe. Pero que la, escucha la voz, escucha la voz que te llama. Y ten cuidado con esa tentación, Señor, yo quiero seguir yendo hacia ti, aunque haya tormenta. Yo quiero seguir yendo hacia ti, guiado por tu voz, el sonido de tu voz. Pero la tentación, Señor, de ir sobre la tormenta puede, puede estar ahí en mi corazón. No quiero sufrir, no quiero enfermarme, no quiero que los comentarios de otros me afecten. Van a haber tormentas, pero el Señor está en la tormenta. El Señor está hablándote a tu corazón aún dentro de la tormenta. Así que no te desesperes. Y el Señor te tiende la mano a todos nosotros, aún en medio de la tormenta, aún de nuestra fe tan diminuta, que es suficiente, pero que a veces no la ponemos a funcionar. Porque dudamos, dudamos. Tan fuerte es la duda, imagínese. Pues, Señor, acrecienta nuestra fe y si no, cimenta lo poquito que tenemos para no dudar de ti, no dudar de todo lo bello que tú estás trabajando en nosotros. Que aunque sea pequeño, que como se multiplicó el pan antes, al principio del capítulo 14, dándote gracias por lo poquito que tenemos, ofreciéndotelo, partiendo y compartiendo, que se multiplique la acción tuya en mi vida y en aquellos con los que hablo, con los que tengo que trabajar, con los que tengo que vivir. Que sea una bendición, que sea, que sea tu cara, que sea tu cara para todos aquellos que me ven, que sea tu voz calmante, tu voz amorosa, tu voz perdonadora, esa voz que da gusto escucharla. Señor, que sea otro Cristo, que sea otro Jesús para todos aquellos que me vean y me conozcan. Me falta muchísimo, me falta muchísimo, nos falta muchísimo a todos, pero qué lindo tener esta esperanza y poder decirle al Señor, vive y reina en mi corazón. Agárrame de la mano, por favor, que me hundo en medio de esta tormenta, pero tú eres más fuerte, tú eres el Hijo de Dios. Dios te bendiga.